El Espíritu Santo Estrenos y me brillan Las imágenes del día de hoy para que se pueda comprender un poco mejor Ciertamente estos son mis notas, no está revisado todavía, me lo revisan Revisan la ortografía, revisan el orden y ya cuando todo eso lo han hecho Entonces está preparado para impresión Así que estos son mis notas totales, pero como pidieron en el seminario Decidí compartirlas con ustedes para que no tuviesen muchos problemas Cuando yo haga referencia a una página Por ejemplo vamos a decir página número 16 Estaremos viendo esta idea de lo que es el libro de los hechos Pues ya saben a la página que me estoy refiriendo Porque está en la página número 16 Si alguien quiere alguna copia, el hermano Hazón es que está cargando de ellos Y ya lo pueden tomar durante el descanso También hoy sí no se me olvidaron los separadores Trajimos separadores de Israel, de Egipto y de Turquía Esto es para los hermanos que ponen más atención y pueden contestar sin ningún problema No sé quiénes son, verdad, porque dicen muchos que ponen atención Y luego pues contestan mal Así que a ver quiénes son, ok Y esto es un seminario No es una forma de conferencias, no es un sermón, es un seminario Así que es un poco distinto tal vez de lo que están ustedes acostumbrados Me gustaría, si está bien con ustedes, vamos a ir y a empezar en el libro de Hebreos En el libro de Hebreos, ayer vimos lo que significa la palabra iglesia Hebreo edaj, griego eclesia La transliteración al español es iglesia Vimos que lo que significa la palabra iglesia es convocación, asamblea, congregación Literalmente dos palabras griegas que significan salir fuera para reunirse Salir fuera para reunirse La palabra viene del hebreo cajal De ahí viene la palabra kaleo o eclesia De ahí viene la intención de la palabra y de lo que esta significa También el día de ayer vimos la idea general de lo que era la iglesia En el pensamiento de Dios desde la eternidad En lo eterno, antes de que existiese lo visible Le llamaremos a lo eterno, lo eterno, lo invisible Le podemos llamar también lo celestial Le podremos llamar también el ciclo venidero Le podemos llamar también el mundo por venir Según lo llama así la escritura Y el mundo visible que Dios creó Génesis capítulo 1 versículo 1 Se le puede llamar el mundo visible El mundo terrenal El tiempo cronológico Un tiempo que se puede medir El tiempo aquí en la tierra Lo temporal Lo que está por destruirse Es tomado, fue hecho, sí, pero para destruirse solamente Es un tiempo cronológico Desde el inicio Entonces vimos que la idea de la eclesia O iglesia viene desde la eternidad El pensamiento de Dios es desde la eternidad Y vimos esto en lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24 Y lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 1 Donde dice que fuimos elegidos, escogidos Desde antes de la fundación del mundo Entonces eso lo vimos ahí Entonces ya estaba en el pensamiento Solamente que todo el Antiguo Testamento Todo el Antiguo Testamento Tiene como propósito Desarrollar la comprensión De lo que sería la La eclesia La iglesia La edad La iglesia El pueblo El pueblo de Dios Ayer vimos también que Hay varios nombres que se le dan a la iglesia Para poderse comprender el Nuevo Testamento Uno de ellos que vimos ayer Fue el reino Basileo en griego El reino Que es el reino Lo que es el reino Basileus En griego Basileus Que es el reino El reino lo que realmente es Es una monarquía Un sistema de gobierno Que se establece Primero lo establecieron las naciones El pueblo de Israel se dio cuenta de eso El pueblo de Israel quiso ser similar A las demás naciones Y piden un rey Y la palabra Pedimos un rey O pedimos Es pedido por los humanos Es lo que significa el nombre Saúl en hebreo Saúl en hebreo Significa pedido por los hombres Y fue el primer rey No de Dios Sino de Israel Colocado por los hombres Y pedido por los hombres Pero el rey que Dios colocó Es el rey David David que significa El amado Ok Y el amado Significa de esa manera Y es muy importante eso Que es el rey Que venía De la tribu de Judá Cuando tú ves La idea de las tribus Tenemos Doce tribus Lo más importante En una familia Es el primogénito El primero que nació En este concepto ¿Verdad? ¿Quién fue el primero que nació Para Jacob? ¿Quién fue su primer hijo? Rubén Rubén Pero Rubén pierde la primogenitura Simeón pierde la primogenitura Por lo que le hace a su padre Por toda una de sus mujeres Leví Pierde la primogenitura Porque se va a enfocar Totalmente En lo que será el sacerdocio Y Judá Es al que le corresponde Entonces El reino O el reinado Así que De ahí viene la idea Era del reino Y vimos lo que era un reino Como Jesús Desde que vino Juan el Bautista dijo Arrepentíos Porque el reino De los cielos Sea que Acercado Y vimos esa parte Como Jesús Durante tres años Trató de explicarlo A través de las parábolas Cuando dice El reino de los cielos Es semejante a Un grano de mostaza El reino de los cielos Es semejante a La levadura El reino de los cielos Es semejante a ¿Verdad? Una red Todas estas parábolas Tratan de enseñar Lo que es el reino De los cielos Pero ¿Qué es el reino De los cielos? Colosenses 1.13 Veíamos también Que él nos ha trasladado De las tinieblas A el reino De su amado ¿Qué? Hijo Por lo tanto Entendemos que Reino Es La iglesia Es un título Que se le da a la iglesia Es un nombre Que se da a la iglesia Todo esto Parece ser Que no hace sentido ahorita Pero al final Del día De hoy Y mañana En la tarde Van a entender Por qué tengo que explicar esto Para entender lo que es la Identidad de la iglesia ¿Ok? Parece que no hace sentido Y ahorita lo voy a empezar A sumergir en lo que quiero Otro nombre que también Se le da a la iglesia Es el nombre Templo El nombre Templo Vamos a entender Primero este Concepto De la palabra Templo Primero La palabra Templo Hermanos Viene del hebreo Beit El 1.23 Beit El 1.23 ¿Qué es Beit El? Lo que le traducen Beit El Beit es casa En el hebreo es Aleph Beit Himel Dalet El abecedario hebreo Pero Beit es la palabra La letra B Pero es casa Beit Beit El El es Dios Así que cuando tú escribes Beit El Beit El Dios ¿Ok? Dios La casa de Dios Se traduce como La casa de Dios El palacio El palacio de Dios El templo de Dios Pero que significa Templo Que significa Casa Significa Donde mora La presencia De Dios Una vez más Donde mora La presencia De quien De Dios Ahora Esta idea De El templo ¿Verdad? Tenemos que comprenderla a través del Antiguo Testamento Primero quiero preguntarles a ustedes Cuando decimos nosotros Templo Es incorrecto decir Vamos al templo ¿Ok? Porque lo que vamos a ver es que el templo es la iglesia Pablo dice Vosotros sois el templo del Dios ¿Qué? Viviente Pero vamos a verlo desde el Antiguo Testamento Porque no sé El contexto de lo que ustedes tienen por la idea Templo Primero Templo ¿Cuándo es cuando se muestra El templo de Dios En la Escritura? ¿Cuándo se revela? ¿Cuándo se Se enseña? ¿Desde dónde se enseña? ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver el templo? ¿Y para qué significa el templo? Hay dos aspectos que tienes que entender El primero es La idea De lo que es Acercarse a Dios Moisés Estaba en el monte Oreb Dios se le presenta a Moisés En la zarza Ardiente Y le dice Moisés Moisés Quita el calzado de tus Pies Porque el lugar donde estás Santo ¿Ok? Santo Kadeish en hebreo Agion en griego Santo ¿Pero qué significa Santo? Santo significa Separar De lo común Para el uso Exclusivo De Dios Repito ¿Qué significa Santo? Separar De lo común Para el uso Exclusivo ¿De quién? De Dios ¿Qué significa Oreb? Del hebreo Koreb Basurero Ok El monte Oreb Es solamente Una parte Del monte Sinaí Es la parte Las faldas Del monte Sinaí En la parte Sur ¿Ok? Que es el monte Sinaí El lugar donde Seguieron los diez ¿Qué? Mandamientos Que está en el desierto Del Sinaí Ahora Cuando sucede Esto Dios de Donde es Basura Lo hace Santo Lo aparta Con un propósito Dios Es santo Esaía 6 Dice que es Santo Santo ¿Qué? Santo ¿Ok? Dios es Santo Para que Dios Tenga comunión Con Israel Dios tiene que Morar En un lugar Terrenal Para que Israel Empiece a Comprender La diferencia De lo Común Y de lo Santo De lo Inmundo Y de lo Sagrado Así que ¿Cómo se Presenta Él? A través De lo que Se conoce Como El Tabernáculo Levante La mano ¿Quién Sabe Lo que Es el Tabernáculo? Levante La mano Si no saben No voy a dar Todavía Separado No se Preocupen ¿Quién Sabe Lo que Es el Tabernáculo? Levante La mano Que eso De la Iglesia Solamente Tenemos Cinco Personas Que saben Que es El Tabernáculo Ese Ya es Un Gran Problema Porque ¿Cómo Les voy A explicar Templo Si no Saben Que es Tabernáculo? Ok Mishka 1 2 3 Mishka 1 2 3 Mishka Es Tabernáculo ¿Qué es Tabernáculo? Una Tienda Portátil Que fue Diseñada Por Dios Y mostrada En el Monte Sinaí A Moisés Para que Moisés Se edificara Conforme Al modelo Que se le había Dado Donde Dios El Invisible Iba A bajar Como si Ya no Estuviera Abajo Porque Dios Está En Todo Lugar E Iba Estar Morando Entre El Pueblo De Israel En Donde En El Tabernáculo En La Página 16 De Sus Notas He Puesto Un Croquis De Lo Que Es El Tabernáculo Esto Es Lo Que Se Conoce Como El Tabernáculo Esto Que Está Aquí Importantes Número Uno Tiene Lo Que Se Conoce Como El Atrio ¿Cómo Se Le Llama Esto Número Dos Tiene Lo Que Se Conoce Como Lugar Santo ¿Cómo Se Llama Eso Y Número Tres Tiene Lo Que Se Lugar Santísimo ¿Cómo Se Llama Este Atrio Número Uno Dos Tres Lugar Santísimo Ok Ahora El Tabernáculo Dios Se Lo Dio A Moisés Hebreos Capítulo Ocho En El Versículo En El Versículo Cuatro En Adelante Hebreos Ocho Cuatro En Adelante Dice Así Hebreos Ocho Leeremos Desde El Versículo Uno Ahora Bien El Punto Principal De Lo Que He Venido Diciendo Es Que Tenemos Tal Sumo Sacerdote El Cual Se Sentó A Diestra Del Trono De La Majestad De Los Cielos Ministro De El Santuario El Mishka Una Dos Tres Mishka Que Es El Santuario Que Primero Fue El Tabernáculo Que Significa Tienda Portátil Esta La Tuvieron Los Israelitas Desde El Desierto Del Sinaí En El Monte Del Sinaí Por 39 Años Exactamente Hasta Entrar A Tierra Prometida Es Una Tienda Donde Dios Se Presentaba Donde Estaba La Presencia De Dios Precisamente En Este En Lugar Aquí Estaba La Presencia De Dios La Luz De Dios La Idea De La Luz Es El Shekina Una Dos Tres Shekina Una Dos Tres Shekina Esos Luz Es Lo Que Se Le Llama En Griego Doxa Doxa Es Lo Su Frente Su Frente Rostro Todavía Que Brillaba Doxa Brillaba El himno Cero De Cántico Espiritual Se llama La Doxalogía La Doxología Que se llama La Alabanza Al Estudio De La Gloria De Dios Por eso Se llama Doxología Doxa Es Gloria Ok Doxa Es Gloria Como Se Presentaba A Través De Una Luz Shekina Que Estaba En El Lugar Santísimo Afuera El Lugar Santo Y Luego Latro Y Esto Se Llamaba Como Hermanos El Tabernáculo Tengo Que Explicarlo Porque Solamente Levantaron Cuatro Personas Que La Mano Quien Puede Entrar Al Tabernáculo Hay Doce Tribus Una Tribus Se Le Coloca Lo Que Es El Ministerio Del Sacerdocio Primero Que Significa La Idea De Sacerdocio Sacerdocio Indica Aquel Que Puede Ofrecer Sacrificios A Quien Aquel Que Puede Sacrificios A Quien Antes De La Ley De Moisés En El Año 1345 Antes De Cristo Cuando Se Da La Ley De Moisés Antes De Eso Todos Los Patriarcas Podían Ofrecerle Sacrificio A Dios Podían Fungir Como Sacerdotes Por Eso Que Es Lo Que Hace Abram Da Sacrificios Noé Da Sacrificios Y Los Patriarcas Daban Sacrificios A Un Job Daba Sacrificios Por Sus Hijos Por Si Estos Habían Pecado ¿Cuál Es La Idea De La Palabra Sacrificio Sacrificio Tiene La Para Para Que El Pueblo De Israel Pudiera Tener Una Relación Intima Con Dios La Única Manera De Que Lo Podía Hacer Era A Través De Un Sacrificio Era A Través De Hacerlo Precisamente En El Tabernáculo ¿Dónde Estaba Dios Hermanos? El Lugar Santísimo Ok Si El Pueblo Quería Tener Relación Con Ellos Con Dios Tenía Que Acercarse La Única Manera Es Que Se Necesitaba Un Sacerdote Inicialmente Van a Ser Los Primogénitos Fallaron Los Primogénitos Se Le Otorga A Los Levitas Porque Mostraron Celo Por El Pueblo De Dios Y Por Dios Y Los Levitas Se Les Da Sacerdocio No Se Les Da Tierra La Tierra Prometida Pero Se Les Da Sacerdocio Y Son Los Únicos Que Sacerdotes Ok Se Encuentra Por Ejemplo El Sacerdote Normal Y Luego Se Encuentra El Mero Mero De Los Sacerdotes Están Todos Conmigo Manos Levanten La Manos Sigan Aquí Manos Si Ok Hay Dos Tipos De Sacerdotes Ok Están Los Sacerdotes Para Que Me Entiendas Normales Y Está El Sumo Sacerdote Sumo Sacerdote Solamente Hay Uno Cuantos Sumo Sacerdotes Hay Manos Para Ser Sumo Sacerdote Tienes Que Venir De La Familia De Aarón Quien Realmente Fue El Que Hablaba Por Parte De Quien Moisés Porque Moisés Era Torpe Para Que Y Si Saben Por Que Moisés No Podía Hablar Si Saben Quieren Saber Por Que No No Quieren Saber Entonces No Quieren Saber Porque Nadie Dijo Nada Ok Ahora Bien Bien La Parte De Sacerdotes Hay Muchos Sacerdotes Hay Muchísimos Sumos Sacerdotes Solamente Hay Qué Manos Ok Entonces Cuando Estamos En El Tabernáculo Este Es Literalmente El Lugar Santísimo El Lugar Santo Y El Atrio Los Sacerdotes Entran A El Lugar Santo Al Atrio Perdón Y Ofrecen Sacrificios En Lo Que Se Conoce Como El Altar Del Sacrificio Ok Después Los Sacerdotes Lo Que Pueden Hacer Es Que Los Sacerdotes Se Lavan En La Fuente De Bronce Y Después Entran Al Lugar Santo Prenden El Candelabro Ponen Los Panes Sobre La Mesa La Proposión Y Ponen El Incienso Ok Esto Era Para Que El Pueblo De Dios Podía Tener Comunión Con Quien Hermanos Con Dios Dios Estaba En Donde En Lo Que Se Le Llama Que Si Pero Como Se La Gloria De Dios Ok La Gloria De Dios Entonces Los Sacerdotes Podían Entrar Todos Los Días Aquí Tenían Que Entrar Pero Solamente Había Uno Que Podía Entrar A El Lugar Santísimo Una Vez A Que Al Año Que Día A Ver Listos Echale Pluma Porque Esto Es Para Los Separadores Listos Siete Muebles En El Tabernáculo Cuatro Muebles Número Uno Altar Del Sacrificio Número Dos Fuente De Bronce Número Tres Candelabro Número Cuatro La Mesa De Los Panes Sin Levadura Número Cinco Altar Del Incienso Número Seis El Arca Del Pacto Número Siete El Propiciatorio ¿Listos? Número Uno Altar Del Sacrificio Número Dos Fuente De Bronce Número Tres Candelabro De Oro Número Cuatro La Mesa De Los Panes Sin Número Cinco El Altar Del Incienso Número Seis El Arca Del Pacto Número Siete El Propiciar Son Siete Los Muebles ¿Ok? Levanten la mano ¿Quién sigue aquí manos? Esele pluma ¿Ok? Rápido Siete Fiestas Judías Porque En una De ellas Entraba El Sumo Sacerdote A El Lugar Donde Estaba La Presencia De Dios Que Se mostraba Su Gloria A Través De La Eso Shekina No se Les Olvide Shekina Le voy a dar Aquí Un Separador A La Hermana Porque La Hermana De Turquía ¿Ok? Porque Los Demás Dicen ¿Quién sabe De qué Está Hablando La Hermana Muy Bien ¿En qué Estamos? Ok En la Shekina Ok Siete Fiestas Judías En Orden ¿Listos? Echen La Primera Fiesta La Fiesta De La Pascua Segunda Fiesta La Fiesta De Los Panes Sin Levadura Tercera Fiesta La Fiesta De Las Primicias Cuarta Fiesta La Fiesta De Las Semanas Quinta Fiesta La Fiesta De Las Trompetas Sexta Fiesta La Fiesta Del Día De Expiación Séptima Fiesta La Fiesta De Los Tabernáculos Por eso La Iglesia Tiene Que Saber Antiguo Testamento Porque No Va Entender Lo Que Es La Iglesia Si Te Fijas Mañana De Tarea De Memoria Los Siete Muebles Las Siete Fiestas Y Al Que Lo Traiga Le Vamos A Dar Un Separador De Egipto De Papiro Hecho En El Río Nilo Ok Al Que Se Lo Sepa De Memoria Y Al Que No Se Lo Sepa De Memoria Dios Les Vendía Que Se Va A Escribir En Su Libro Para El Día Final Si Me Entendieron Levanten La Día De La Pascua Panes Sin Levadura Las Primicias Las Semanas Trompetas Día De Expiación Y Tabernáculos Y ponganme Atención Esto es Importante Ok Porque A la Congresión Yo sirvo No solamente Se lo tienes Que aprender En Español Sino También Hebreo Y con Las Fechas Indicadas El 14 Del Mes De Nizan Pascua Del 15 Al 22 Del Mes De Nizan Panes Sin Levaduras Pero Con Ustedes Nada más Vengo Un Fin De Semana No Hay Problema Pero Si yo Aquí Me Quedar Un Mes Me Tienen Que Saber Todo Y Con Todo Y Fechas Pero Como No me Voy a Quedar Gracias a Dios Por ello Amén Ok listos La Fiesta Del Día De Expiación Es La Fiesta En Que El Sumo Sacerdote Entraba A El Lugar Santísimo La Fiesta Del Día De Expiación Es La Fiesta En El Cual El Pueblo Podía Estar Otra Vez En Comunión Con Quien Con Dios La Fiesta De Expiación Era El Día En Que El Sumo Sacerdote Hacía Todo Y Ningún Sacerdote Le Ayudaba Para Hacer La Fiesta La Fiesta De Expiación Era El Sumo Sacerdote El Que Daba Un Animal Para El Holocausto Y Lo Tenía Que Degollar Lo Tenía Que Lavar Lo Tenía Que Desangrar Lo Tenía Que Quemar Totalmente Luego Traía El Becerro Rojo O El Buey Rojo Que Corría Desde El Monte De Los Olivos Y Lo Tenía Que Degollar Y Lo Tenía Que Lavar Y Lo Tenía Que Desangrar Y Luego Ponía La Sangre Sobre Un Lebrillo Y Entraba Con La Sangre De Lebrillo Pasando Por El Altar De Este De Sacrificio Lavándose En La Fuente De Bronce Entrando Asegurándose Que Haga Luz En El Candelabro Habiendo Panes Y Levaduras Ofreciendo Incienso Y Tenía Que Entrar Hacia Adentro Pero En El Altar Del Incienso Con Su Pulgar De La Mano Derecha Agarraba Poca De Sangre Y La Ponía Sobre Una Punta Del Altar Que Era Un Cuerno En El Otro Cuerno En El Otro Cuerno Y En El Otro Cuerno Levante La Mano Quien Sabía Esto El Hermano De Atrás Y Luego Dígame Donde Ponía La Sangre ¿Dónde? ¿Dónde? Sobre Abaco Labraco Eso Si A ver Tradúceme La mano Lo ponía Sobre Propiciatorio En Forma De Cruz Ok Pero Fíjate Ve el Proceso Levanta La mano Quien Sigue Aquí Vamos Le Ayudaba Un Sacerdote En El Día De Expiación A El Sumo Sacerdote Lo Hacía Todo El Sumo Para Ser Sumo Sacerdote Tienes Que Ser De La Familia De Muy Bien Fíjate Entraba Desde Aquí Hacia El Lugar Santísimo Y Tenía Que Hacer Una Forma De Cruz Todo Colocado Y Luego Sobre El Altar Se Ponía Esto En La Sangre Aquí En Forma De Cruz Una Vez Al Año Para Ellos Ahora Este Tabernáculo Vino a Ser Lo Que Se Conoce Como El El Quémano Ayúdenme El Templo El Templo De Quién El Templo De De Dios El Templo De Salomón Eso Vino a Ser Lo Que Se Conoce Como El Templo Igual ¿Listos? Esto es El Templo El Tabernáculo Fue Durante Todo El Desierto Se Movía De Un Lado Para Otro Ciertas Familias De Los Hijos De Aarón Escogían Y Hacían Algo Y Cargaban Ciertas Cosas Los Levitas Hacían Otras Cosas Y Ofrecían Los Sacrificios Contantes A Dios Pero Después Llegaron Hacia La Tierra Prometida Primero ¿De Donde Salieron Los Israelitas De Egipto Cruzaron El Mar Fueron Por Todas Las Jornadas Mara ¿Verdad? Y Luego Que Sigue El Lim Y Luego Refidim Y Luego Zim Y Luego Zinaí Y En el Zinaí Recibieron Los Diez ¿Qué? Y Luego De Los Diez Mandamientos Continuaron Pasaron Por La Parte De Jordania Donde Están Los Amorreos Los Moabitas Los Madianitas Y Los Amonitas Y Entraron Por Esa Parte Pero Luego Mandaron Espías Diez Dijeron No Los Hombres Que Están Adentro Son Muy ¿Qué? Dos Dijeron Si Si se puede Hacer Díganme ¿Cómo Se llamaban Esos Dos ¿Listos? Quiero Que me Lo pronuncio Bien Ye Josua Ye Josua Ye Significa Jehová Josua Significa Nuestro Salvador Cuando Lo Acortas Ye Josua Es Yeshua Yeshua ¿Quién Es Yeshua? Jesús Josua Y Jesús En El Hebreo Es Lo Mismo Ahora Entró Él Y El Otro Se Llevaba ¿Cómo? Kaleb 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 Que Significa En Hebreo Consagrado A Dios Estos Dos Dijeron Si No Lo Va A Dar Dios Y Luego ¿Qué Pasó? No No Lo Va A Dar Por No Tener Fe Dios Los Hizo Caminar 39 Años En El ¿Qué? Y Estuvieron Teniendo Comunión Con Él A Través Del Tabernáculo Una Vez Al Año Entraba ¿En Qué Fiesta? ¿En Qué Fiesta? El Día De La En Hebreo Yom Kippur Una Dos Tres El Miércoles Pasado Fue Yom Kippur En El Calendario Hebreo Ok Ahora Cuando Llegan Hacia Tierra Prometida Pasan El Río Jordán La Palabra Jordán Significa Jordán Que Significa Desciende De La Tierra De Dan Pasan Los Israelitas Por Jordán Moisés Se Queda En El Monte Nebo Y No Se Sabe Dónde Queda Enterrado Y Entonces Jehoshua Josué Los Mete A Tierra Prometida Pasan Por Jerico Caen Los Muros De Jerico Y Entran Y Los Lleva Tierra Prometida Díganme Ustedes Dónde Es Donde Se Iba Colocar El Templo De Dios Levante La Mano Si No Sabe Levante La Mano Ahí Está Ah Usted Si Sabe Mana Ah Fui Muy Rápido Díganme Ustedes Dónde Se Iba Colocar El Templo En Tierra Prometida Levanten La Mano Quien No Sabe Se Lo Voy A Explicar La Hermana Que Es La Única Que No Sabe Porque Los Demás Si Saben Usted Si Sabe ¿Verdad Amana Entonces Por Que No Levanto La Mano Ah Perdón Ok Levanten La Mano Quien No Sabe Esto Parece Que No Tiene Nada Que Ver Con La Identidad Pero A Ver Como Lo Voy A Colocar Ok Listos Ok Abraham Pidió Por Hijos ¿Tantos De Acuerdo? Abraham Pidió Por Hijos Finalmente Dios Se Lo Concedió A Quien A Abraham Abraham Pidió Por Hijos Entonces Cuando Abraham Pide Por Hijos Hermanos Le Da Uno Y Su Nombre Es Isaac Y Isaac Que Significa Carcajada Risa Cuando Tú Le Pones A Tu Hijo Isaac Le Estás Poniendo Risa Ok Para Que Se Rían Del Carcajada ¿Alguien Se llama Isaac Aquí? Que Bueno Ok Isaac Abraham Toma A Su Hijo Isaac Y Lo Va A Sacrificar Le Dice Dios Dame A Tu Hijo Dice Abraham Yo Te Lo Y Moria Una Dos Tres Moria Que Significa Moria Que Significa Moria Está En el Libro En la Sección Del Templo Es Que Significa Moria Ok En el Monte Moria Lo Va Sacrificar Precisamente Donde Lo Va Sacrificar Es Donde Se Establece El Templo De Quien De Dios En Donde Iba Sacrificarlo Es El Lugar Santísimo Ahora Cuando Va Este Abraham Con Isaac Por Tres Días Y Llegan Al Monte Moria Y Van A Subir Dejan A Los Siervos Y Va El Hijo Con Él Le Dice Isaac A Su Papá ¿Dónde Está El Animal Para Él Holocausto Y Entonces Abraham Le Dice Lo Siguiente Dios ¿De qué? Pero En Hebreo Le Dice O O Adoní Jireh O sea Jehová Jireh Una Dos Tres Jehová Jireh Jireh Es proveer Jireh Cuando Lo Iba A Matar Dice Que El Ángel Le Dijo No Lo Hagas Porque Si Lo Iba A Matar No Lo Iba A Matar Hermanos Y Dice No Lo Hagas Y En ese Momento Voltió Y Había Un Animal Que El Cuerno Por eso Los Cuernos Son Importantes En Antiguo Testamento Entrelazado Unas Ramas Y Reemplaza Isaac ¿Cómo Se Habrá Sentido Abraham O Shalom Una Dos Tres Shalom Paz Jerusalén Es Jehová Jire Jire Salem Jerusalén Es Donde Dios Provee Que Paz Eso Es lo Que Significa La Palabra Jerusalén Y Ahí Es Donde Se Va A Colocar Que El Templo De Quien De Dios Templo Se Dice En Hebreo Betel Muy Bien Porque Betel Es Casa De Dios Templo De Dios Palacio De Dios Es Lo Que Significa La Palabra Templo Quiero Preguntarles Cuantos Templos Había Para El Polo De Israel Cuantos Uno Cuantos Tabernáculos Cuantas Iglesias No Puede Haber Como Veinte Templos Saben Ustedes Por Que Aborrecian A Los Samaritanos Porque Los Samaritanos Se hicieron Su Propio Templo En El Monte Samaria Y Cuando Jesús Vino Y Hablo Con La Samaritana Le Dice Ustedes Adoran Lo Que No Sabes Por Eso Cualquiera Que Hace Una Copia De La Iglesia Adora Lo Que No Sabe ¿Dónde están Siguiendo? ¿Cuántos Templos? Ahora ¿Pero por Unico Que Puede Ofrecer El Día De Expiación ¿Hasta Dónde Entra? Hasta Lugar Santísimo Entonces En el Templo Estaba Igual Había Un Altar Del Sacrificio Un Mar Diez Fuentes De Bronce Diez Candelabrios Diez Mesas De La Proposición Y Adentro El Arca Del Pacto Y El Propiciatorio Adentro Del Arca Del Pacto Están Los Diez Mandamientos El Maná Escondido Y La Varda La Vara De Aarón La Que Reverdeció ¿Ok? Y Entonces El Sumo Sacerdote Entraba Siempre Hasta Acá Adentro ¿En Que Fecha? En El Día De Yom Kipur ¿Ok? ¿Me Están Entiendo Todos Hermanos? Ahora Había Algo Que Separaba El Lugar Santo Del Lugar Santísimo Esto Se Le Llamaba El Velo ¿Cómo Se Le Llamábamos? El Velo El Sacerdote Veía El Velo Pero No Podía Ver El Lugar Santísimo El Único Que Lo Podía Ver Era El Sumo Sacerdote Y Una vez Que Ahora Lo Voy A Explicar Si Vamos A Hebreos En El Capítulo 7 ¿Qué Significa La Palabra Cristo? ¿Qué Significa La Palabra Cristo? Ungido ¿A Quienes Se Ungía Solamente? Ya Quedamos Que Dice Hechos Capítulo 2 Sepa Ciertísimamente Toda La Casa Beit Beit Toda La Casa Beit Israel Toda La Casa De Israel Que A Este Jesús Yeshua Yeshua Que Vosotros Crucificasteis Dios Lo Ha Hecho Que Señor Y Que Cristo Es Que Bueno Entendemos Que Cristo Era El Rey Del Reino Porque Venía De La Descendencia De Judá Descendiente De David Directamente Pero Aquí Hay Un Problema Con La Parte Del Sacerdocio Podía Ser Jesús Para Empezar Podía Ser Sacerdote Pregunto Podía Ser Sacerdote No ¿Por qué No? Porque El requisito Es que Tenía Que Ser De La Tribu De Número Uno Número Dos Podía Ser Sumo Sacerdote ¿Por qué? Tampoco Era descendiente De la Familia De Aaron Aquí Hay un Problema Pero El Problema Que Los Judíos En El Primer Siglo No Podían Aceptar Es ¿Cómo Es Que Jesús Es El Cristo Si No Puede Ser Sumo Sacerdote Porque No Viene De La Descendencia De Aarón Ellos Tenían Un Problema Con Eso Y Lo Explica Muy Fácilmente La Escritura Es Que Jesús Era Sumo Sacerdote Pero No Conforme Al Orden De Aarón Sino Conforme Al Orden De Mel Kisedec Levante La Mano Quien Nunca Había Escuchado Esta Palabra Levante La Mano Tres Nada Más Los Demás Si Les Voy A Preguntar A Los Demás Porque Ya La Había Escuchado Vamos A Leer Hebreos Capítulo Cinco Verso Seis Hebreos Cinco Verso Seis Ahora Jesús Jesucristo Hermanos Hebreos Cinco Seis Jesucristo Hebreos Es una De las Obras Maestras Que Conjugan El Antiguo Testamento Y El Nuevo Testamento Se Muestra La Superioridad De Cristo Primero Capítulo Uno Jesucristo Superior A Los Ángeles Después Capítulo Dos Jesucristo Superior A Moisés Después Capítulo Tres Cuatro Cinco Jesucristo Superior A El Sacerdote De Aarón Y Aquí Donde Estamos Ok Dice Aquí Hebreos Cinco Verso Se Dice Como También Dice En Otro Lado Tú Eres Sacerdote Para Siempre Según El Orden De Qué Pero Aquí Es la Pregunta La Pregunta Sería Qué Significa Melquisedec Usted Sabe Hermana O sea Qué Significa Pero Donde Dice Rey Donde Dice Justicia Aquí Está Perdón Muy Bien Lista Melek Una Dos Tres Melek En Hebreo Melek Es Rey Por Eso Abimelek Es El Hermano Del Rey Melek Es Ahora Sí Melquisedec Sadoc Viene De La Palabra Tzedec Que Es Justicia So Melquisedec Rey De Qué De Justicia Pero Donde Sale Melquisedec Cuando Se Pone La Ley De Moisés Es Aproximadamente En El Año 1345 Antes De Cristo Melquisedec Sale La Historia En Los Tiempos De Abram En Génesis Capítulo 12 13 Y 14 Ok Que Es Aproximadamente Hermanos Unos 2000 Años Antes Todavía Es Cuando Pasa Perdón Unos 200 Años Esto Pasa Más O Menos En Los Tiempos De Este Abraham El Principio De Melquisedec Ahora Si Jesucristo Es Sacerdote Según El Orden De Melquisedec Veamos Lo Que Dice Hebreos Capítulo 7 En El Verso 1 El Espíritu Santo Está Explicando A los Judíos Cristianos Porque Jesús Es Sacerdote Ahora Entiende Como El Pueblo Podía Tener Una Relación Con Dios Era La Única Manos A Través De Quien Era La Única Manera Necesitas Al Sumo Sacerdote Como Nosotros Podemos Tener Una Relación Con Dios Que Necesitamos Un Sumo Sacerdote Todos Me Están Siguiendo Dice Hebreos 7 Versículo 2 Versículo 1 Dice Porque Este Melquisedec Rey De Que Salem A ver Que Salem Paz Donde Se Encuentra Salem Ya Se Los Explique Donde Como Se Le Lama Ese Monte Monte Moria Que Significa La Palabra Moria En Hebreo Donde Dios Mira Donde Dios Ve Levanta La Que Me Siga Ok Ok Ahora Melquisedec Es Rey De Salem Es Rey De Ese Monte Y De Esa Ciudad Sacerdote Del Dios Que Altísimo Que Salió A Recibir Abraham Que Volvía De La Derrota De Los Reyes Y Le Bendijo A Quien Asimismo Dio Abraham Los Diezmos De Todo Cuyo Nombre Significa Primeramente Rey De Que A Ver Rey De Justicia Rey En Hebreo Manos Como Se Reye En Hebreo Mel Y Justicia Tzedek Mel Kisedek Es Rey De Que A Quien Asimismo Dios Abraham Dice Ahí Cuyo Nombre Significa Primeramente Rey De Justicia Y También Rey De Salem Si Rey De Justicia Es Mel Kisedek Que Es Rey De Salem Que Significa Rey De Salem Rey De Paz Cuando El Profeta Isaías Capítulo 9 Dice Vendrá Uno Nacerá Uno De Una Virgen Su Nombre Será Admirable Y Luego Dice Príncipe De Paz Por eso Cuando Vino Y Nació Jesucristo Cantaron Y Dijeron Gloria A Dios En Las Alturas Y En La Tierra Que Paz Shalom En La Tierra Paz Y Dice Así En El Versículo Dos Esto Es Rey De Paz Sin Padre Sin Madre Sin Genealogía Jesús No Tiene Que Ser Descendiente De Aarón Porque Su Sacerdocio No Está Basado En El Sacerdocio De Aarón Por Mi Dios Al Contemplar Los Cielos El Firmamento Y Las Estrellas Vin Al Oír Tu Voz En Los Potentes Truenos Y Ver Brillar Los Sol Sol Ser En L L De Ver